Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La reflexión de hoy se titula Envidio a los que tienen fe. Siento admiración por los que oran y tienen fe. Los envidio, decía un periodista. Entonces, ¿por qué no imita a los que creen? ¿Qué le impide tener fe? La Biblia nos dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. No se trata solo de creer que Dios existe, sino de creer en Dios. Él nos habla por medio de la Biblia, que es su palabra escrita. Debemos creerle, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 5. No es necesario hacer esfuerzos meritorios para hallar a Cristo. En nuestros países, la Biblia sigue siendo accesible a todos. ¿Queremos o no recibirla con fe? No se requieren habilidades especiales, ni inteligencia, ni obras, sino la fe en lo que Dios dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice en Romanos 10, 9. ¿Qué nos impide creer esto? ¿Nuestro razonamiento, nuestro entorno familiar o profesional, nuestro orgullo? Cuando vivió en esta tierra, Jesús dijo, No queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, 40. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Juan 5, 44. Mi amigo, pensemos en los obstáculos que nos impiden creer, y pidamos a Dios que los elimine. Él lo hará porque su bondad nos guía al arrepentimiento. Romanos 2, 4. Nuestra felicidad eterna depende de ello. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones, y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga.